¡Hola curiosos y curiosas! Os hablo desde la nave espacial de mundosaje. ¿Qué os parece? Mola un poco, ¿eh? Hoy hablaremos ni más ni menos que del universo. Y es por ello que he pensado en sacarla del garaje, que la verdad es que estaba cogiendo un poco de polvo. Intentaremos conocer mejor nuestra galaxia, el sistema solar, los planetas y las estrellas. ¿Queréis acompañarme? ¡Pues venga, comencemos! Como ya sabréis, la Tierra es un planeta y todo a su alrededor es el universo, ese espacio negro y vacío donde están las estrellas. Durante el día, la luz del Sol no nos deja ver más allá de nuestra atmósfera. Pero al caer la noche, si miramos al cielo, podremos ver infinidad de ellas. Se cree que el universo se formó gracias a una gran explosión llamada el Big Bang, que traducido sería algo así como la gran explosión. Esta explosión ocurrió hace unos 13.800 millones de años y de ella apareció todo lo que hoy conocemos del universo, es decir, los planetas, las estrellas, los agujeros negros, las galaxias… Y es precisamente de esto último, de las galaxias, de lo que empezaremos a hablar, ya que si observamos el universo con un telescopio, las estrellas que veremos serán principalmente galaxias. ¿Y qué es una galaxia? Pues bien, una galaxia es un montón de estrellas y planetas agrupados todos en un mismo sitio. Principalmente estrellas y planetas, pero hay muchas más cosas, como asteroides, satélites, materia cósmica… Las galaxias más pequeñas pueden tener unos 3.000 millones de estrellas, pero las hay que son realmente enormes y que pueden llegar a tener más de un billón de estrellas. Sí, sí, billón con B, es decir, un millón de millones. Las galaxias están muy, muy lejos. Para que os hagáis una idea, la más cercana a nosotros se encuentra a 28.000 años luz. Es decir, que si pudiéramos viajar a la velocidad que viaja la luz, lo cual sería muchísima, muchísima, pero que muchísima velocidad, deberíamos viajar durante 28.000 años para llegar hasta ella. ¡De locos! Así que, como mi nave no va mucho más rápido que un patinete eléctrico trucado, nos centraremos en la galaxia donde está la Tierra, es decir, nuestra galaxia, y nos ahorramos así un viaje interminable. Nuestra galaxia es la Vía Láctea y se calcula que tiene alrededor de 200.000 millones de estrellas, entre las cuales se encuentra nuestro tan querido Sol, que es una estrella alrededor de la cual giramos nosotros y el resto de planetas del Sistema Solar. Más adelante explicaremos en detalle cuáles son. La Vía Láctea es enorme y nosotros y todo nuestro Sistema Solar solo somos un puntito diminuto en uno de sus lados. Debido, precisamente, a que estamos en mitad de la galaxia, la gran mayoría de estrellas que vemos en el cielo forman parte de nuestra misma galaxia, es decir, la Vía Láctea. Si observáis el cielo por la noche, sobre todo en los meses de verano o primavera, es posible que veáis una hilera de estrellas como esta. Pues este reguero de estrellas es lo que denominamos la Vía Láctea. La próxima vez que vayáis de acampada a la montaña, fijaros y a lo mejor sos capaces de verla. ¡Sigamos! Como hemos dicho anteriormente, la Tierra está dentro del Sistema Solar y el Sistema Solar, a su vez, está dentro de la Vía Láctea. Pues bien, el Sistema Solar lo forman todos los planetas que giran alrededor del Sol y son los siguientes. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Martú. Y esta es la distancia real entre ellos. De todos estos planetas, la Tierra es el único habitado por seres vivos y es el único que reúne las condiciones necesarias para que la vida sea posible. Pues bien, hemos hablado de muchas cosas, galaxias, planetas, estrellas... Pero hay algo de lo que todavía no hemos hablado. Algo que vemos casi todos los días en el cielo y que nos acompaña desde siempre. Efectivamente, todavía no hemos explicado qué es la Luna, así que vamos a intentar entenderla un poco mejor. ¿Es un planeta? ¿Es una estrella? ¿Y si no es una estrella? ¿Por qué brilla? Pues la explicación es relativamente sencilla. Algunos planetas tienen los denominados satélites, que son pequeños cuerpos celestes del tamaño de un planeta pequeño y estos giran alrededor de ellos. No confundir con este otro satélite, ya que esto es un satélite artificial creado por el ser humano. La Tierra tiene uno, la Luna. Pero hay planetas como Saturno, que tiene hasta 83. La Luna no tiene nada que ver con el Sol, ya que el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Pero sin embargo, durante la noche, vemos que también brilla e ilumina, sobre todo si es luna llena, ¿no? Pues, aunque nos parezca lo contrario, la Luna no brilla por sí sola, ya que está compuesta de roca y no de fuego, como si lo está una estrella. En realidad, el brillo que emite la Luna es el reflejo del Sol, que durante la noche se encuentra detrás del planeta Tierra, pero sus rayos sí que alcanzan a tocar a la Luna, y es por eso que la vemos iluminar. Y bueno, creo que por hoy ya es suficiente información. Ya volveremos a coger la nave en un futuro, si es necesario, para entrar más al detalle, siempre y cuando no suba mucho el precio de la gasolina. Pero va, vamos al lío. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? ¿15, 8 o 5? Veo que habéis estado atentos, ¿eh? La respuesta correcta es 8. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama la galaxia donde está la Tierra y el Sistema Solar? A. Vía cerveza. B. Vía yogur. O C. Vía láctea. ¿Cómo se llama la galaxia donde está la Tierra y el Sistema Solar? Muy bien, la respuesta correcta es la C. Vía láctea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y hayáis podido entender un poco mejor algunas partes del universo. Creo que hay mucho que explicar, así que es posible que en un futuro retomemos el tema para entrar al detalle sobre cuestiones tan interesantes como... ¿Realmente estamos solos en el universo? ¿Cómo son el resto de planetas? ¿Qué es un agujero negro? Es por eso que no dejéis de suscribiros si queréis acompañaros en esta aventura. Y por favor, dadle a like si os ha gustado. ¡Besotes!